En este vídeo vamos a ver cómo realizar la instalación sanitaria de una vivienda, separando las aguas grises de las aguas negras. Lo primero que debemos hacer es tener un croquis en donde podamos realizar una lista con todos los materiales que vamos a utilizar. Para toda la instalación sanitaria te recomiendo caños y accesorios con Osrin. El Osrin es un aro de goma que sella las uniones impidiendo el derrame de líquidos. Antes de hacer cada unión debemos utilizar una solución lubricante. Comencemos con la instalación de las aguas negras. Vale aclarar que se las llama así porque es la que contiene desechos humanos. Por lo tanto utilizaremos un caño de 110 milímetros solo para el desagüe del inodoro. Como se puede observar en el codo donde va a ir el inodoro, se conecta un caño de 40 milímetros con sus respectivos codos para la ventilación de los gases de las aguas negras. El caño de 110 milímetros irá hasta fuera de la vivienda hasta desembocar en una cámara de inspección. Continuamos ahora con las aguas grises que son las que no contienen desechos humanos y son las que vienen del lavatorio, del bidet y de la ducha. Y que a través de un caño de 40 milímetros desagotan en la pileta de patio. Desde la pileta de patio saldremos con un caño de 63 milímetros que también recolectará el agua de la bacha de la cocina. Estas aguas grises se pueden reciclar utilizándolas para riego. Después que verificamos las distancias y los espacios planificados, se procederá a fijar las partes y luego hacer el contrapiso. En otro video mostraremos cómo instalar los sanitarios. Si te gustó el video dale me gusta, si te interesa mi canal suscríbete.